Tú gastas sucio, me jodiste la vida Y soy arrepentida de haberte amado tanto No mereces el llanto y una lágrima mía Está abierta la herida por todos tus engaños Me da la sin escucharte, ya no quiero mentiras Y voy a simplificarte, que me dejes tranquila Ya mataste los sueños, de mi alma perdida Pero mi corazón hoy dice basta Basta, basta, de esperarte en las noches De llorar con mi almohada, sin hacerte reproches De saber que tu piel trae a otros olores De saber que otra cama se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte, ya no aguanto en te amo Y el roce de tus manos, basta ya de mentiras Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas Hice mucho daño Hice mucho daño